Y a seguir gozando José Fina hizo un baile cuando ya vivía en la sierra Pero ahora voy a contarle la historia de las parejas José Fina hizo un baile cuando ya vivía en la sierra Pero ahora voy a contarle la historia de las parejas Totita tenía la moda, miren qué casualidad La que bailaba con polo le dice patagán La que bailaba con guá Que le dice en boca y cama La que bailaba con Nacho Que le dice cara de gato La que bailaba con Toño Que le dice nariz de moño La que iba con Fortunato Que le dice cara de gato La que bailaba con Miguel Que le dice en boca y camión La que bailaba con Nacho Que le dice cara de gato Culebra Cascabel Culebra Cascabel La que bailaba con la vida cuando ya vivía en la sierra Pero ahora voy a contarle la historia de las parejas Totita tenía la moda, miren qué casualidad Miren qué casualidad La que bailaba con polo le dicen patagán La que bailaba con guá Que le dice en boca y cama La que bailaba con Nacho Que le dice cara de gato La que bailaba con Toño Que le dice cari Teboño La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato La que baila con Miguel, le dicen Bogecabiel La que baila con Miguel, le dicen cara de cú Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Y vuelve la presencia del hombre del saxofón Él es el profesor Doña Melio y la nueva generación Luz Roca Y ese movimiento mujeres va a sacudir la cadera Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene bien afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Y ese movimiento Manuela si quiere que te lo bese yo te lo voy a besar Quiere que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciando ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado Y ese movimiento muévete 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 Y moviendo cintura Se acudir de esa cintura Muévelo 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 Con el gallo mojado Claro Con el gallo mojado Claro Con el gallo mojado Claro Con el gallo mojado Si señor Con el gallo mojado Claro Con el gallo mojado Si señor Con el gallo mojado Con el gallo mojado Muévete, muévete